Toto Laia cantando, ya la perdí Morena Ya la perdí, no la tengo conmigo y no sé qué hacer Ya no vendrá otra vez a mi brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo, si siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo, si siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí ¡El de Música! Y siempre en el primer lugar Ya la perdí, no la tengo conmigo y no sé qué hacer Ya no vendrá otra vez a mi brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo, si siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo, si siempre estoy Porque yo sé, ya la perdí Y se me fue el amor Pero yo sé, ya la perdí Pero yo sé, ya la perdí Pero yo sé, ya la perdí Y que el gusto está Y que el gusto está Y la pata, chica ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la pata! ¡Que suena la pata! ¡Ey, ey, 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 no! Por fin, ya la pasito ¡Sí! ¡Para por lo más quiere! ¡Que lo acuerdo más! ¡Ya, ya, 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 ya la perdí!